Bienvenidos a ND Noticias. El experto en relaciones internacionales, Peter Hakim, se encuentra en Managua. El estadounidense realizó una conferencia en la que explicó el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Este lunes comenzó la inspección de buses y microbuses que transportan a estudiantes. Más de 900 máquinas pasarán por el control y además se supervisarán talleres mecánicos para evitar accidentes por desperfectos. En internacionales investigan la procedencia de un dron que llegó a la Casa Blanca. El avión no tripulado se estrelló en la madrugada en los jardines de la casa del presidente de Estados Unidos. En deportes, Lucas Silva fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El brasileño de 21 años aseguró que quiere seguir los pasos de Toni Kroos. Un tuit de Marlene Barberena provocó polímetro en las redes sociales. La Miss Nicaragua escribió, por lo menos yo regresó a Nicaragua tras no quedar en el top de Miss Universo. Para esta y otras informaciones ingrese a www.elugodiario.com.ni y nuestras redes sociales.